Bueno, mis queridísimas amigas, muchísimas gracias por seguir con nosotros en el mismo canal, en el mismo hola, con las mismas alumnas, no es cierto, ahora tenemos invitadas de honor. Está mi Jocelyn, ¿verdad? Es Camilla, ¿verdad? Ah, sí. Y está Lilianita también, que nos vino a visitar. Nada más que a Liliana se lo está olvidando cómo está quedando. Estamos, estamos, estamos iniciando semana, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar un minuto solamente haciendo movimientos circulares en la parte de arriba y con tu aro bien puesto sobre la cabeza. Hola, mi Carmen. ¡Qué milagro! ¿Ya ves? Por eso te digo, vamos haciendo suavemente los brazos hacia el lado. Estamos practicando, ¿ok? Aquí lo que queremos es empezar a indicarle al cuerpo que necesitamos trabajar cintura. No importa, se cae el lado, lo levanto y no pasa nada. Ok. Vamos a girar. Contrando al tome 20 veces. Frente, lado. Muy bien, vamos. Órale, Liliana. Está bien, está bien. Pero poco a poco vamos a ir molinando los brazos. Ahora sí, vamos a ir girando un poquito las rodillas hacia el lado, ¿ok? Haciendo movimientos. Y con estos movimientos bien sencillos, que subes y bajas, voy a dejar mi aro, ¿ok? Ahora sí, vamos a ir marchando un poquito, un poquito. Levanta la pierna, ¿ok? Sube el aro. Vale, suavemente. Aquí también tienes que tratar de girar un poquito más hacia el otro lado. Otra vez. Vamos, cinco. Cuatro. Tres. Tres, dos, uno. Perfecto. Con estos movimientos empecé a calentar completamente mis piernitas. Ahora voy a girar. Aquí no es difícil. Si piensas y giras, ¿ok? Giro. Giro. Exacto. Vamos, mi muera. Vamos. Muy bien. Ese sí estuvo fácil, ¿no? La rodilla hacia los lados. ¿Ven? Perfecto. Ahora de nuevo. Sin blue. Y sigue girando el aro. Y sigue girando las piernas. Con ese calentamiento voy a iniciar bien. ¿Ok? Marcho, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora en frente. Arriba. Levanta la rodilla. Con esto ya empezamos. Va. Suavemente. Está bien. Aquí sí voy a estirarme un poquito más. De nuevo vuelvo a estar guiado. Y ahora giro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora al revés. Con esto me doy cuenta quién viene a tono, ¿eh? A ver. A ver. Gira bien. Muy bien, Lily. Vamos. Gira bien. Exacto. Con esto vas a ir soltando tu cuerpecito. Vas a ver. Vamos. Ya, Carmen. Ya empecé. Ok. Vuelve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí levanta un poquito más el giro. Vale, Lily. Levanta un poquito más. Levanta un poquito más. Muy bien. ¿Cómo ven? Voy a girar. Presa. 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 Y hoy vengo cinco, cuatro, tres. Presa. Presa. Uno. Hoy. Presa.